Presenta este espacio siembra neumática la confianza de conocer nuestro campo. Nos encontramos atravesando los primeros días de junio y por lo tanto haremos un repaso de lo que ocurrió durante el mes de mayo. En cuanto a las precipitaciones en la provincia de Córdoba éstas estuvieron por debajo de lo normal en casi todos los departamentos de la provincia con lluvias muy heterogéneas en cuanto a su magnitud. Con respecto a la temperatura que ya lo venimos hablando en emisiones anteriores esta fue más baja de lo que se esperaba para el mes de mayo y como podemos ver en estos mapas la temperatura registrada durante el 2023 fue 6 grados más alta que la registrada en mayo del 2024. En cuanto al pronóstico trimestral que es emitido por el Servicio Meteorológico Nacional éste indica para la zona de influencia de la bolsa de cereales de Córdoba precipitaciones que serían inferiores a las normales mientras que la temperatura sería inferior a la normal para Córdoba, La Pampa y gran parte de San Luis mientras que Santiago de la Estera y Tucumán serían superiores o iguales a la normal. En cuanto al avance de la siembra de los cultivos invernales el trigo ya lleva un 27 por ciento de su superficie sembrada a un ritmo más lento que la campaña anterior. Se espera según los datos de colaboradores del Departamento de Información Agronómica 1.1 millón de hectáreas destinadas a este cultivo lo que indicaría un 15 por ciento más que la campaña anterior. En cuanto al garbanzo éste ya lleva más de 50 por ciento de sus lotes sembrados y se espera que se siembren alrededor de 26 mil hectáreas lo que representaría un 58 por ciento más que la campaña 2023-2024. En cuanto al pronóstico para esta semana podemos decir que no se estarían dando precipitaciones quizás se pueden dar en La Pampa para el día domingo mientras que las temperaturas estarían cerca de los 18 grados centígrados en el norte de Santiago del Estero y 10 grados centígrados en el sur de La Pampa y de San Luis. Esto es todo por hoy los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales en twitter como arroba bccba y en instagram como bccba.ok muchas gracias hasta la próxima